Yo les voy a contar una fábula. Esta era una competencia entre una liebre y una tortuga. Entonces, le dice la liebre y la tortuga, vamos a hacer una competencia para ver quién llega de aquí a la meta. Aceptas, le dice la tortuga, acepto. Y cuenta tres, la liebre. Sale la liebre muy rápido porque corre más rápido que la tortuga. Cuando voltea a ver a la tortuga, venía paso aliento. Y se sienta bajo una palmera y se queda dormida la liebre. Llega la tortuga a la meta. Cuando se despierta la liebre, se da cuenta que le ganó la tortuga. Moraleja, camarón que se duerme, se le lleva a la corriente. Entonces, despierta muy enojada y le dice, me ganaste, pero yo supe mejor que tú. Vamos a hacer otra competencia. Y cuenta la liebre, una, dos, tres, y sale corriendo y esta vez llega a la meta la liebre primero y la tortuga llega al final. Moraleja, el que persevera, alcanza. Entonces le dice la tortuga, tuve invitación a competencia, te gané, ahora me ganaste, vamos a una tercera. Y le dice, sí, acepta, sí, acepto. Nada más que le vamos a dar la vuelta al lugar para llegar a la meta. Y cuenta la tortuga, uno, dos, tres, y salen corriendo. Cuando la liebre llega a la vuelta, se dan cuenta que hay un lago. La liebre no nada. Llega la tortuga, se sumerge y va a llegar a la meta y regresa. Y entonces le dice a la liebre, mira, en las competencias todos tenemos habilidades, tenemos fortalezas, tenemos amenazas. Yo te pude haber ganado y siento la más débil por segunda ocasión, pero te propongo un trato. Súbete sobre mi camarazo, te cruzo del otro lado del lago, con la condición que cuando llegue del otro lado me cargas y juntos llegamos a la meta. Moraleja, cuando hacemos las cosas juntos y las hacemos de buena fe y las hacemos con ganas, podemos llegar juntos a la meta. Como en este momento, ustedes que llevan la información, nosotros que podemos ayudarles, vamos a tomarnos de la mano. Súbanse a nuestro caparazón y luego ustedes nos cargan también para que lleguemos juntos a la meta o no. Y esto lo digo porque hace unos meses juntos trabajamos una presidencia municipal. Hoy voy a hablar a título personal en el municipio de Benito Juárez donde se encuentra Cancún y juntos salimos triunfadores gracias al apoyo de un gran equipo junto con Mil Real, Luis Alegre, Adriana Teisier y desde luego hoy presidenta municipal, una gran mujer por Benito Juárez. Felicidades Mara, felicidades Mara, un reconocimiento muy merecido a tu trayectoria también que has tenido con mucha gente y además el reconocimiento para todas y todos ustedes también. Un fuerte aplauso para ustedes porque ustedes son los invitados, ajá el aplauso se lo llevan a ustedes, no nosotros. Muchas felicidades en este reconocimiento, mucho éxito y que no sea este último reconocimiento, que venga mucho más para todos ustedes y para todos ustedes. Mi reconocimiento y mi respeto. Muchas gracias.